¡Arsenio! Nadie recuerda que el nuevo ritmo unió la conga y el bombocero Nadie recuerda que el nuevo ritmo unió la conga y el bombocero El que la quique y chocolate le llenó un pío a los tamboreos y a los profesores notan que nuestro ritmo falta tingo cuando por cualquier motivo falta la conga, falta el bombocero y a los profesores notan que nuestro ritmo falta tingo cuando por cualquier motivo falta la conga, falta el bombocero la gente pide para bailar ¡Que goza! ¡Tumba y bongó! La gente pide para bailar ¡Tumba y bongó! La gente pide para bailar ¡Tumba y bongó! ¡Que no baila, que no goza con la tumba y el bongó! ¡Que no baila, que 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 no baila, Ae, ae, llame a los rumberos Que yo me voy a vacilar Y ahí va, tira la pipa Ae, 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 ae Oye, ahí Tiro, tira Tumba y bongo Suenala Tumba y bongo Que ella quiere huarachar Tumba y bongo No le quites la clave Tumba y bongo Porque así no va a bailar Tumba y bongo Que pare que tenga freno Tumba y bongo Sabroso y no cuenta na' Tumba y bongo Porque esa negra quiere gozar Tumba y bongo No, no me pare la clave Tumba y bongo Que esta cumbacha va pa' comenzar Tumba y bongo Pero que rico mamá buena Tumba y bongo Como me gusta el guaguacón Tumba y bongo Guaguacón con humillanes ¡Adiós! ¡Camina, camina! ¡Adiós! 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 Tumba y bongo Joelito, alumbra niño Tumba y bongo Tumba y bongo ¡Adiós, bazooka! Tumba y bongo Tumba y bongo Tumba y bongo ¡Adiós, bazooka! La gente pide para bailar Tumba y bongo ¡Adiós, bazooka! ¡Adiós, bazooka! Sigan bailando bonito Yo me voy a descansar La gente pide para bailar Tumba y bongo ¡Adiós, bazooka! ¡Adiós, bazooka! ¡Adiós, bazooka! ¡Adiós, bazooka! ¡Gracias!